El peor, el peor, Benzema trasciende en el juego, porque viene hasta el cuarto, engancha, toca, este hombre hoy fue un bulto sospechoso en el campo, no, no, bueno, no, es que es lo que pasó, entonces no es comparación, repito, se puede hablar que me gusta más Lewandowski, lo acepto, pero no se puede comparar con Benzema, de profesión fue Benzema, jugador de fútbol, el señor Lewandowski es un goleador, es otra dimensión, Benzema está en otra dimensión, te lo vuelvo a repetir, está clarísimo, aparte, no sé, habrá un debate, sobre este concepto, creo que no hay debate. No, que es que te lo ha dicho a ti, Josep, la clave, no es parte de debate y lo cierra, no está en ni la.